Le tengo novedades de esas imágenes que están circulando en la red social. ¿El video viral? Sí, acabo de comunicarme con el que las filmó. Oh, lo contactó, lo encontró. Lo contactó. Había sido chofer a los yungas. ¿Qué dice? Así que la musiquita es de su auto. Ah, él estaba escuchando. La vida es bella, dice Azúcar, mientras el otro está colgando ahí del minibus ahí adelante. ¿De cuándo es el video hoy? El video es de esta mañana, a las seis y un poco más, seis de la madrugada. Déjame decirte que también quedó horrorizado. Para satisfacción de todos, el minibus quedó encunetado en la parte derecha, si la ves de subir. ¿Logró? Ya no pudo subir más. ¿Logró apuntar cuántas personas había en el interior? Las va a decir él. A ver. Las va a decir él. Hace un ratito hablamos con él. Me dice, don John, no puedo hablar mucho, estoy saliendo ya a los yungas. Oh, sí, hermano. Sí, vas a volver a entrar a los yungas en esas condiciones. A ver, que lo diga él. Escucharemos esta conversación que tuvimos hace minutitos nada más con el hombre que firmó esta hazaña, que a propósito también nos llamaron de Hollywood. Lo quieren contratar al chofer para la nueva versión de Rápidos y Furiosos. Qué peligro extremo, sin efectos especiales, nada, hermano. Mira esa producción casera. ¿Qué tal esa? Es de terror esta imagen. Te juro, o sea, ni Hollywood logró semejante efecto así sin gastar un peso. Todo al natural. A ver, ¿qué dice la persona que filmó esto a las seis y media de la mañana? En el trayecto hacia la cumbre en la carretera a los yungas. Bueno, estamos ya con la persona que ha filmado este video del minibus. Este minibus terror, realmente, con el ayudante colgado. Buenos días, ¿cuál es el nombre suyo? Muy buenos días, señor Don Arandia. Mi nombre es Robert Javier Conde de Arisipinaga. Yo soy transportista de la línea Coroico Tours en minibus de Coroico. Bueno, estas imágenes que usted filmó son impresionantes. ¿A qué hora fue, por favor? Más o menos fue a las seis y cuarta, seis y media. Yo estuve subiendo del lado de Coroico hacia la ciudad. Y justamente me encontré con la nevada que estaba empezando desde el que es la vincunada. Y hasta la detrás de Incachaca, en sí. Dios, muchos nos preguntamos cómo llegó este minibus a la cumbre. Si llegó, porque usted iba por detrás, prácticamente, filmando esto. Sí, exactamente. A la altura de la boca del sapo, yo me encontré en plena curva al minibus. Y, claro, me impresionó también a mí lo que le estaba jalando así en costado. Entonces, lo filmé y poco después ya vi que el auto se fue hacia el rincón. Ya no pudo. Yo pasé por un costadito de él. Es decir, ¿terminó parado el minibus al final? Sí, sí. Le llevó hacia la cuneta y ahí se quedó. Caramba. ¿Y el minibus estaba lleno? No, estaba cargado con coca y solamente había dos o tres pasajeros. Dos o tres pasajeros dentro del automóvil. Perfecto. En algún momento logró comunicarse con el chofer del minibus para decirle algo, no te arriesgues, no sé. Ante estas tremendas imágenes. Claro, no, es que, sabe, no se puede parar porque una vez que te detienes ya no puedes impulsar y lo único que es desvalar. Entonces, no se puede convencer en ese momento o no se puede ni parar para ayudarle. Pero sí me dijeron algunos compañeros que llegaron por detrás que sí, el auto estaba barrado todavía ahí en la cumbre. Bueno, usted que es transportista, en caso de esta nevada todo es primera, ¿verdad? Primera y no parar. ¿Esos son los secretos para ir a la nevada? Sí, primera y siempre tratar de mantenerse en el centro de la pista, como se dice, o del camino. Pero el auto resbala tremendamente, uno puede terminar en el precipicio pese a que hay las vallas de seguridad laterales, ¿no? Sí, exactamente, es muy peligroso, por eso, digamos, siempre nos tratamos de ir detrás o buscar una huella más baja, el espesor más bajo de nieve y eso, continuarlo, ¿no? Y sin, digamos, acelerar mucho y mucho menos frenar. Bueno, ¿cómo están las condiciones desde las seis y media? ¿Hay control policial en el lugar? ¿Les están controlando estas salidas y entradas por la nevada? Sí, en el momento que yo bajé, pasé la cumbre, llegando a la tránsula de la ciudad, no había control. Después, fui recibiendo imágenes de mi línea, de mi grupo de línea y le cuento que hay ya desumbes, muchos desumbes en el tramo, saliendo. Antes de llegar al túnel de Santa Bárbara, hay un gran desumbes que solo está habilitado una vía. Uy, para colmo esto, es decir, nevada y derrumbe también, cerca al túnel de Santa Bárbara. No, San Rafael, la más grande. Ah, San Rafael, el túnel de San Rafael, el más largo, ¿verdad? Ajá, exactamente, sí. Bueno, ¿qué cosas más habrá visto usted en la nevada? Uno se pregunta. Ah, uno, pues, o sea, lo que hay que tratar, por ejemplo, yo como chofer, digamos, tratar siempre de adelantarme a los camiones antes, digamos, si veo la nevada, porque ellos son los que más te demoran y son los que más te adhieren a, 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 este, inclinarse, a cruzarse, ya no hay paso. Entonces, nosotros eso vemos y cuando, o sea, en realidad es un riesgo grande que lo tomamos en cada momento. Bueno, pero ahora la circulación no está cortada, ¿siguen saliendo y siguen entrando? Sí, a medida que ha ido transitando los autos, lo han ido pasando el viento y entonces está normal, me dijeron. Ahora ya ha bajado la nevada, debemos entender. Sí, 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 ya ha bajado. Muchos compañeros ya han llegado y justamente, como les dije, yo estoy ya por entrar al chévere. Perfecto. Muchísimas gracias por el contacto. Un abrazo. Gracias a usted, señor John Arantia, y cualquier rato que usted guste, después voy a conocer. ¿Qué tal? Cualquier rato lo puedes contactar, está disponible. Sí, claro, lo voy a llamar. Hola, has llegado bien, hermano, por lo menos por preocupación, ¿no? Bueno, pero dice que la nevada ya bajó, eso nos tranquiliza mucho. Pero seis de la mañana, mira, eso no. Estas imágenes van a dar la vuelta al mundo. Te juro que las van a utilizar para una película al final. No, no te rías, hermano. Te vas a reír, oye. A ver, te pondré en el minibus ahí adentro. Estaba llenito de taques de coca. Con razón el otro andaba. Lo que pasa es que cualquiera puede confundirse, ¿no? Parecería una broma porque con la musiquita que le pone el que está filmando, ¿no? Parecería que el cuate está bailando, digamos, ¿no? Parecería que el cuate está bailando. Y no, pues no está bailando, está saltando para hacer contrapeso. Está saltando para hacer contrapeso, ¿no? Ay, Dios. Bueno, lo dejamos con estas imágenes. Vamos a la pausa. Y nos vamos luego a Oruro a hablar con candidatos que quieren ser alcaldes. Gracias.